Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé de qué lugar me estarán escuchando en este momento, pero les deseo a todos que tengan un maravilloso día, tarde o noche, junto con las hadas. Hoy veremos todas las espadas con su rosa azul. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. No se olviden que siempre en cada clase les dejo tres preguntitas que me van a responder cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y los bendigo con todo mi corazón. Gracias. Y vamos a empezar con las espadas, las rosas azules. Uy, esas rosas azules creo que tenía 20 años, ya pasaron 40, cuando mi marido decía la rosa azul o azul violáceo. Me quedó muy grabada y justo yo he escrito muchas cosas sobre las rosas azules porque es algo que me fascina. Y realmente encontrar una rosa azul en el diseño de una carta es gratificante y muy significativo para mí. Vamos a ver, chicos, el haz de espada. En un tiempo tan lejano, tan lejano, que incluso las hadas más ancianas no lo recuerdan. Había una rosa azul, vivía en medio de la central jardín de las hadas. Era una planta espectacular que todo el mundo creía que poseía extraordinarios poderes mágicos. Cuando la rosa estaba brillante y saludable, así se sentía en ellos. Cuando estaba mustia y estresada, del mismo modo se sentía el pueblo. Una vez, un bien intencionado rey de las hadas decidió que no quería que el bienestar de su pueblo dependiese de algo tan variable como la salud de una delicada planta. Así ordenó a los artesanos más habilidosos y a los magos más sabios que fabricasen una espada que tuviera el poder de la rosa azul. En el momento de mayor esplendor de la rosa, recolectaron una gran espina de la planta. Con ella fabricaron una espada gloriosa, embellecida, con los símbolos más sagrados. Cuando estuvo terminada, la dejaron cerca de la rosa y, utilizando su magia, pasaron el poder de la rosa hacia la espada. Cuando terminaron, trataron de tomarla para entregársela al rey, pero descubrieron que nadie podía tocarla. No tuvieron más opción que dejarla donde estaba, preguntándose qué es, qué habían hecho mal. Y finalmente se dieron cuenta de que era una locura tratar de alterar el orden natural de las cosas, eliminando de nuestra vida todos los riesgos. Confundidos, abandonaron la espada, dejando que mi jardín creciera a su alrededor y escondiese su vista. Ahora vamos a ver el mensaje de esta magnífica carta. Está frente a un reto, dice el mensaje, que es lo que ustedes tienen que decirle a su consultante, ¿no? O un problema, pero de algún tipo. En lugar de quejarte de la vida, que tenga altos y bajos, aprende a descubrir una forma sana de afrontar los retos, o resolver los problemas, o bien desarrolla una manera realista de vivir con ellos. Y pasamos a la carta número 2. Estamos en la clase número 11 del tarot de las hadas, para que no se olviden. La carta número 2. Pasaron varias generaciones y la espada quedó totalmente olvidada. Con el paso del tiempo, crecieron cada vez más y más rosas azules, hasta que finalmente llenaban todo el jardín. Un día, dos amables hadas jardineras notaron un capullo que sobresalía de las demás. Su brillo y su energía eran únicos. Sin duda, se trataba de una rosa mágica. Y prometieron proteger y cuidar dicho capullo. Y pasaron horas y horas observándolo y bañándolo con su amor. Cuando floreciese, enseñarían este regalo a la reina. Mientras tanto, sería su secreto. El mensaje de esta hermosísima carta. Tienes ante ti una elección. Estás en una situación o en una relación o te hayas implicado en un proyecto que requiere de ti demasiado tiempo y energía. Tu vida se puede desequilibrar, ya que abandonas otras responsabilidades. Cualquier situación que te impulsa a mantener secretos ante aquellos que amas es peligrosa y poco saludable. Sé sincero contigo mismo acerca de lo que estás haciendo y piensa por qué. Tomar hoy la decisión adecuada eliminará mayores problemas futuros. O tal vez, incluso, alguna tragedia. Y ahora vamos a ir por nuestra cartita número 3 de espada. Las dos hadas que vemos aquí, que son muy bonitas, preciosas. Un día descubrieron que su amada rosa se estaba muriendo. Sus corazones, pero estaban destrozados, más que destrozados. Sentían que le eran arrancados fuera de su cuerpo. El dolor era tan fuerte que el suelo pronto estuvo cubierto con sus lágrimas de cristal. No podían creer que todo su amor no hubiese protegido absolutamente a la rosa. Sus planes de presentar la rosa mágica a la reina estaban destrozados. Todo lo que sentían era su pérdida y lloraron esa pérdida sin cesar durante días. El mensaje es, cuando algo que has amado o en lo que has invertido mucho se pierde, duele. Si has perdido algo, no trates de actuar como si no importara. Reconoce tu dolor y deja que se manifieste. Tal vez temas que si permites que esos sentimientos salgan, te desbordarán y generarán tu vida. En un principio puede parecer así, pero finalmente tu vuelo terminará y comenzarás a sanar. Y vamos a ir ahora al cuatro de espadas. ¿Qué le parece, chicos? Finalmente, muy agotadas por la pena. Ya no eran capaces de llorar más, ni tampoco de afrontar su trágica situación. Pues toda su fuerza las había abandonado, así que se durmieron bajo un capucho moribundo, confortándose mutuamente y esperanzado que al despertar todo hubiera sido una pesadilla. Y encontraran a su rosa en perfectas condiciones. Durmieron profundamente y su sueño fue largo y tranquila. La rosa lloraba también mientras ella dormía. Cuando el final de su fuerza lentamente fluía hacia la tierra, la triste realidad de la rosa morimunda se inclinaba sobre ella. La situación terrible permanecía inalterada a pesar del dolor. El mensaje de esta carta, si te encuentras frente a una situación difícil y sientes que no posees la fuerza necesaria para afrontarla, no lo harás. Tómate un descanso. En un estado de agotamiento total, tu mente no puede funcionar bien. Aunque tu problema seguirá estando allí cuando te despiertes o cuando regreses a él, estarás mucho mejor equipado para abordarlo con sabiduría. A veces en los sueños hallamos la solución de nuestros problemas. Y vamos a pasar ahora a una carta viejísima como todas estas, que son maravillosas, que las pintó Linda Ravencroft. Son hermosísimas. Tras muchas horas, las hadas jardineras se despertaron. Entonces vieron que no solo el capullo seguía muriéndose, sino que la situación había empeorado. Todo el jardín estaba muriendo a su alrededor. Felizmente, el sueño. Las había refrescado. Y así decidieron hallar una solución a su problema. Debatieron y comentaron, tratando de averiguar quién o qué era el culpable de aquella catástrofe. ¿Era culpa de alguien? ¿Habían hecho algo malo? ¿Qué podían haber hecho de otra manera? ¿Qué podrían hacer para cambiar la situación? El mensaje de esta carta es el siguiente. A veces, la única forma de descubrir que se puede hacer es examinar la situación cuidadosamente. Considerar cada ángulo y cada aspecto de ella. Puedes hacer esto o solo o con otros. Se dice que la única manera de obtener la respuesta correcta es hacer la pregunta correcta. Si haces las suficientes preguntas en relación con tu problema, finalmente hacerás la respuesta adecuada. Y le voy a decir que quiero que me respondan una de las preguntitas. El mensaje del tres de espadas. Y como segunda pregunta, el mensaje del uno de espadas. Ahora vamos a ir por la carta seis de espadas, que es muy bonita también. Todas estas cartas son maravillosas. Las dos hadas habían agotado todas las posibilidades. Finalmente se dieron cuenta de que carecían de la sabiduría y las experiencias necesarias para abordar esta situación. Pero conocían a alguien que podía hacerlo. Y decidieron buscar la guía y la ayuda de la reina de las hadas. Tal vez ella sabría qué hacer para salvar al capullo mágico. Y a la totalidad del jardín. No era posible que ellas solas trataran este asunto. Aunque todavía sentían miedo y estaban preocupadas. La decisión de actuar, aunque tan solo sea pedir ayuda, hizo que tuviesen esperanza. Al menos sentían que se estaban moviendo en la dirección correcta. El mensaje de esta carta, a veces los problemas son demasiado grandes o complejos para abordarlos nosotros solos. Independientemente de las preguntas que hagas o de lo que pienses acerca del problema, es posible que no haces respuestas ni encuentres un plan viable. En estos casos, harás bien en buscar el consejo de alguien con el conocimiento y la experiencia necesarias para ayudarte. Decidirte a hacer esto es tal vez un paso pequeño, pero es un paso en la dirección correcta. Vamos a ir ahora al siete de espadas en el tarot de las maravillosas hadas. Al oír el relato de sus compañeras de la reina, fue rápidamente al jardín y hació el capullo moribundo. Percibió, percibió, percibió lo peligroso de la situación y temió lo peor. La reina no se detuvo a considerar nada, sino que actuó rápidamente, tal vez con demasiada rapidez. Al verter su magia sobre el capullo y sobre el jardín velozmente, volvieron el color y el perfume de las rosas. De pronto, todo a su alrededor comenzó a expandirse, cada vez más rápido. Mientras ella era incapaz de detener ese crecimiento, las rosas creían que crecían cada vez más, retrociéndose y expandiéndose. Incluso los más sabios cometen errores. Actuar precipitadamente encierra mucho peligro. Ten cuidado con las consecuencias de tus actos, aplicados a cambiar una situación dada. Tal vez termines con el problema, pero al mismo tiempo puedes crear uno totalmente distinto y que es quizás peor que el anterior. Independientemente de lo mala que sea la situación, tómate tiempo para pensar antes de actuar. Y vamos a ir ahora al ocho de espadas, ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, antes de que la hermosa y querida reina pudiera salir, las espinas de las rosas, rojas como sangre, la envolvieron, aprisionándola. Sus alas y sus brazos estaban amarrados a su espalda, inservibles, estaba inmovilizada, incapaz de realizar magia alguna, totalmente indefensa. Sin embargo, el capullo mágico comenzó a abrirse, precisamente cuando la situación parecía ya desesperada. Tal vez de algún modo la rosa mágica la salvará y salvará al jardín y a su gente, a pesar de su comportamiento impulsivo. El mensaje de esta carta, que va a ser la tercera pregunta que me van a responder. El mensaje de la carta número ocho de espadas, quizás te haces en una situación en la que te sientas amarrado e indefenso y sin esperanza. Sientes que estás atrapado sin salida. Abandonarte al pánico no servirá de nada. En lugar de ello, respira profundamente. Cálmate y mira a tu alrededor. Busca algo en lo que puedas centrarte, algo que te ayude a vivir la experiencia o a salir de tu presente situación. Puedes sorprenderte viendo que la ayuda que necesitas está más cerca de lo que pensabas. Y ahora vamos a ir a la carta nueve de espadas, un arcano menor. Mientras las enredaderas espinosas la envolvían apretándola cada vez más, la reina continuaba centrándose en la hermosa rosa mágica, sabiendo que de algún modo su salvación estaba en ella. La reina se sentía cada vez más débil. Sin embargo, no cayó en la desesperación. Cuando sus esfuerzos ya estaban agotándose, vino volando un pájaro, cortó el capullo azul con el pico y se marchó volando. La desesperada reina lloró entonces su cruel destino, pues creía que si la rosa mágica, el jardín, continuaría creciendo salvajemente y acabaría con su vida y quizás también con las vidas de su pueblo. El mensaje. ¿Crees que si tiene lugar un determinado suceso, estás perdido? ¿Piensas que tu vida, tal como la conoces, habrá acabado y que la felicidad te abandonará para siempre? Tal vez esta creencia te da fuerza y te ayuda a luchar por algo que deseas mucho. Sin embargo, recuerda que solo porque tú creas que algo te hará desgraciado no tiene por qué ser así. Lucha por lo que tienes, pero no olvides que el peor escenario que pueda presentarse tal vez no sea tan malo como tú te imaginas. Y vamos a la carta número 10 de espadas. Y hay una moraleja todavía que no les conté. Tratar de eliminar todo dolor también en esta carta de tu vida generará problemas mayores. acepta y abraza los la naturales de la vida, tanto los alegres como los trágicos. Y ahí seguimos con el 10 de espadas. Tal como la reina pensaba, durante la noche la enredadera apretó cada vez más su cuerpo mientras las espinas continuaron creciendo y clavándose en su delicada piel, su cuerpo aparentemente muerto, se mantuvo en pie precisamente a causa de las enredaderas que podían haberla matado. Vemos como su roja sangre gotea de las enredaderas. Qué triste, ¿no? No hay que podían haberla matado. Esa sangre que gotea constatando con el profundo verde de estas enredaderas en el punto donde cayó la primera gota de sangre comenzó a crecer un nuevo capullo azul. La reina no pudo verlo, pero encierra una mágica maravillosa y potente. Más allá de esta trágica escena que estamos viendo en este momento, porque es una trágica escena, vemos un cielo luminoso, lleno de esperanza y promesa. El mensaje, lo que tú tenías y trataste de evitar ha ocurrido, algo ha concluido y tu vida ha cambiado, ha cambiado, sí, pero no ha terminado, lo peor ya pasó y tal vez te sientas exhausto, quizás incluso te sientas durante un tiempo interiormente muerto, pero sin lugar a dudas algo nuevo llegará a ti y generará el espacio vacío. La mañana te traerá la promesa de un nuevo amanecer y de una esperanza renovada. Y hemos concluido con el 10 de espadas aquí y en la próxima clase vamos a comenzar con los pentáculos. Espero que haya sido de su gusto esta clase, espero que puedan relacionar las cartas que vayan estudiando o tratando de adquirir el conocimiento que ustedes le tienen que dar ese mensaje a la gente que los va a consultar, pero sabiendo también la historia de por qué suceden las cosas. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí, los bendigo con todo mi corazón y hasta la próxima clase.